La bichota reina de la música urbana aquí en Monterrey. Durante dos noches consecutivas, Monterrey se convirtió en el epicentro de la pasión y la música urbana con los inolvidables conciertos que Karol G ofreció como parte de su gira Mañana Será Bonito. A pesar de la lluvia que desafió el viernes y el frío persistente del sábado, un total de 56 mil almas. Con una puesta en escena electrizante, Karol G no solo deslumbró con sus éxitos, sino que también demostró su conexión única con el público. Algunas bichotas llegaron con tiempo para peinarse al exterior del recinto y lucir espectaculares en el evento. Sí, yo traía en mente por un video de Karol que traía unas trenzas iguales, entonces así lo pedí. Vamos con el look de la bichota, desde que vi dije yo de aquí soy. Y que en el niño millonario no podía faltar a la cita. Con imágenes de Josué Cortés Mendoza, Televisa Espectáculos, Hugo Núñez.